Yo no olvido al año viejo, me ha dejado cosas buenas, yo no olvido al año viejo El año nuevo en Chile se celebra en familia, en amigos, celebrando, cenando juntos, son fechas para poder convivir Hemos estado investigando sobre algunas tradiciones que puede que muchos las hagan, puede que otros no Pero siempre habrá alguna tradición en su familia Alguna tradición que investigamos fue que las familias agarran maletas y salen a caminar con ellas Esto significa para atraer nuevas aventuras en este nuevo año que comienza Es tradición usar ropa amarilla en Chile para atraer una nueva abundancia y prosperidad en el nuevo año 2018 O en cualquier nuevo año que venga Hay que comprarse un calzón amarillo para el dinero y un calzón rojo para el amor, según se supone Pues así pasas año nuevo con ese calzón El año nuevo mexicano es una ocasión muy feliz para la familia y para los amigos Porque se reúnen todos, se cena, platican, se divierten Y yo creo que no solamente para México, sino para todo el mundo es una fecha muy importante Hay muchos platillos en año nuevo y en navidad también Como son los romeritos, la ensalada de manzana, el bacalao, pavo, pierna, lomo En fin, hay infinidades de cosas, hay muchas cosas que se hacen para año nuevo Pero realmente no importa de qué país seas, de qué lado del mundo provengas, de qué lado estés viendo este video Sino que lo que importa es que es un año más Un año más en el que vas a obtener más experiencias Más momentos inolvidables Vas a conocer gente Que se van a quedar en tu memoria para siempre Eso es lo que realmente importa No importa el país, no importa la gente Importa lo que venga después, lo que te propongas para ese año Así es que esperemos que este 2018 Venga con cosas inolvidables Con aventuras Con las 365 aventuras que se vienen Y pues nada, esperemos que tengan un feliz año nuevo En familia Con amigos Que conozcan a mucha gente Que se diviertan Que prueben cosas Que obtengan experiencias Paisajes Lugares Porque finalmente es un año más Un año se dice fácil Pero realmente es mucho tiempo Si en un día pueden pasar miles de cosas Imagínense en 365 días Así es que De parte de Aventuras LS O sea, se Nosotros Nosotros Les deseamos un feliz año nuevo Que se la pasen estupendo Súper chido Disfruten cada momento Disfruten como si no hubiera un mañana Experimenten nuevas cosas No tengan miedo De eso se trata Aventurarse Aventurarse en la vida Porque siempre Siempre va a salir algo bueno De lo que tú hagas Porque siempre hay nuevas cosas Que descubrir Y porque siempre hay nuevas aventuras Que vivir Así es que No lo olviden Diviértanse Y feliz año 2018 Nos vemos Los amamos Bye Bye